Y a propósito de la inmigración, hay que dejarse de estupideces y empezar a entender que la llegada de culturas nuevas y de sangre distinta es buena, necesaria incluso. Por otra parte, y para quienes nos decimos de derecha, es una cuestión también de coherencia. ¿Qué sentido tiene hablar de libertad o defender la apertura de los mercados y pretender al mismo tiempo un cierre de las fronteras? Es absolutamente inconsecuente. La apertura y la diversidad es buena no solo en el plano económico o moral, también en lo cultural, para el desarrollo de la inteligencia, para la innovación. Por lo demás, la idea de que estamos siendo poco menos que invadidos por migrantes es ridícula. En países desarrollados, el porcentaje de ellos, en relación, obvio, a la población total del país, es de 11,3%. En Chile, son los 2,3%. Evidentemente, la migración produce o puede producir problemas. De hecho, el 33% de los inmigrantes viven en nuestro país en estado de hacinamiento. En el caso concreto de los haitianos, ese porcentaje sube a 52%. Por otra parte, los servicios públicos están bastante colapsados y no operan bien, ni siquiera para los chilenos. Entonces, es entendible que los que son directamente afectados por todas estas situaciones, se sientan amenazados o perjudicados por la inmigración. La pregunta, el desafío en realidad, es cómo resolver estos problemas sin evitar o impedir la llegada de personas, sin negarse a algo que además de inevitable, es bueno. La ley que presentó el Ejecutivo sobre este tema no lo resuelve del todo porque, para variar, pone el foco donde no debería estar. Por supuesto, establece controles para asegurarse de que no lleguen al país personas con antecedentes penales. Eso es obvio, es necesario, pero lo principal pasa por hacer más fácil, más expedita, la incorporación de los extranjeros. Si esto no se hace, si se ponen más trabas que facilidades, aumenta el espacio para que operen mafias. De hecho, hoy hay bandas, se llaman de coyotes, que se dedican a pasar a gente por la frontera, a cambio de bastante plata. Y esa gente puede ser cualquiera. Hace poco, supimos también de una línea aérea que desde Haití viaja única y exclusivamente a Chile. Por otra parte, y gracias a la condición de ilegales en que están muchos inmigrantes, se producen abusos. Gente que trabaja por menos plata porque no puede exigir nada y que en ese sentido perjudican o podrían perjudicar a los mismos chilenos. Facilitar la inmigración, entonces, es una forma de evitar abusos que al final perjudican no solo a los que llegan, sino también a los que están. Me explico. Si alguien puede contratar a un extranjero sin pagar imposiciones o respetar leyes laborales, paga mucho menos que por la contratación de un chileno. Si esos extranjeros estuvieran oficialmente reconocidos, en cambio, competirían en igualdad de condiciones. Lo mismo pasaría con los arrendatarios. Muchos de ellos se aprovechan hoy de que los migrantes no pueden hacer valer ningún derecho ni ninguna ley. Entonces, el hacinamiento tiene que ver en parte con eso y perjudica en definitiva a los que están acá. Evitar la inmigración es imposible. Promoverla es bueno para el país y sobre todo para impedir que ella se transforme en un problema. Es verdad, los recursos del Estado de Chile son escasos y los migrantes llegan a hacer uso de servicios públicos. Eso es cierto. Pero si contribuyen al crecimiento del país, a generar riqueza, si introducen culturas distintas, serán mucho mayores los beneficios que las desventajas. Los chilenos somos clasistas, enfermos de clasistas. Solo el 3 de cada 10 chilenos ve algo bueno en la llegada de extranjeros. Eso de por sí ya es un poco repugnante, pero además es una soberana estupidez. Por eso, dejémonos de tonteras.